Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre y el sol La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió en mojar Que te moja en el amor ¿Cuáles deseos me vas a dar? Dices tú me te solo vas a colmirar Tú y yo seré Tú y yo seré Tú y yo seré